Cuarta edición de la Noche de los Museos, que afortunadamente tenemos que decir que este año se agrega uno más, el Museo Histórico Provincial, porque recordemos tenemos museos en el ámbito municipal y museos en el ámbito provincial. Ya son seis espacios de estas características que vamos a poder visitar tanto vecinos como turistas. La idea es enhebrar, por decir así, un recorrido a partir de este momento en el Museo Adán Quiroga, en el Complejo Cultural Esquiu, y acompañados por la banda y el ballet municipales, ir haciendo estas escalas en donde va a haber números musicales en cada museo. La idea es Noche de los Museos con música. Acá tenemos algunos números musicales, luego caminamos y vamos al Museo de la Virgen del Valle, donde va a haber también música y lectura de poemas. Luego vamos al Museo de Bellas Artes Laureano Brizuela, al Museo Histórico Provincial. Regresamos un poquito a Casa de Cultura, frente a la Plaza 25 de Mayo, caminamos por la peatonal y cerramos en Casa Carabatti, Museo de la Ciudad, Museo de Arte Contemporáneo, que hoy está cumpliendo seis años de inaugurado. Bueno, ¿cómo surgió la iniciativa esta de hacerlo un solo día, que sea desde las ocho de la noche hasta la medianoche? Esta es la réplica de un formato que se hace, comenzó en Buenos Aires, luego en Córdoba, y se fue replicando en distintas ciudades. Entiendo que en La Rioja fue también hace un fin de semana, y en Tucumán. Elegimos esta época del año, la primavera, que es más amable el clima, y que invita a la gente a salir, después de sus actividades diarias, a recorrer los museos. Los museos están abiertos todo el año, pero para hoy se programan muestras especiales, se programan visitas guiadas multitudinarias, se programan charlas a pie de obra, como es el caso de Daniel Sarmiento, pintor, artista plástico, en Casa Caravati. Hoy, como actividad especial, aquí particularmente, Museo Arqueológico Adán Quiroga, se inaugura el espacio infantil y la muestra Tierra Viva, que es manos de alfareros catamarqueños, reproduciendo fielmente piezas de origen arqueológico nuestro.